Es que... quiero aprender. Si ya sabes bastante. ¿Tú crees? ¿Cómo no? Con tan poquitos días y con un receso por el medio. Así y todo. Parece ser muy aplicado. Es que me estoy embullando porque tengo una profesora tan buena. Entonces, ¿quieres que te ponga tu primer examen? Estoy listo. A ver, ¿cómo se le dice a la profesora cuando se encuentra con su alumno? Mamita. ¿Cómo? No, y bien. Mamita. ¿Otra vez, por favor? Mamita. ¡Aprobado! Mamita. 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 A lo mejor para el año que viene nos llega la buena Y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas Camina el ciclo cargando los sueños De un pueblo crecido de llanto Y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto A lo mejor para el año que viene Se extingue el quebranto Y la sonrisa da la luz a rostros que en sombras se tienen Si la confianza no ha de faltar Si es necesaria para continuar A lo mejor para el año que viene A lo mejor para el año que viene A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Que no te falte la confianza Para enfrentarte a la vida Pues con la fe la esperanza y con la razón Todo lo bueno se alcanza A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde puse mi tapasol? Gracias por ver el video. ¿Dónde está? ¿Está feliz? 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 Voy al baño. No. 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 Tremont. Señora, señora, ¿qué ha sido eso, por amor de Dios? No sé, no sé, yo creía que estabas soñando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A lo mejor para el año que viene nos llega la buena. Y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo cargando los sueños de un pueblo crecido de llanto. Y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto. Y la sonrisa dará luz a los dos que en sombras se pierden. Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para... ¿Deseas algo, chofer? Mire, tenemos pan con queso, fritura con papita. ¿Tú eres chispita? ¿Y qué hospital es? El rey de la Mercedes, que está en el vedado. ¿Tú no lo conoces? No. Mira, eso está en L entre 23 y 21. ¡Gracias! 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 Por eso él quería que Chispita se hiciera cargo del tibiriche. Para tener una preocupación menos y cada día darle menos calor a esta casa. Primero era la familia de los amoros. ¡Levántate, chica! ¡Ay, mi madre! ¡Después la monjita esa! El caso es que desde que mi hijo empezó a trabajar en casa de la viuda de Galarraga, él no para aquí. No te fortifiques más, mi madre. Ya él tiene que estar al llegar. Pero es que debía estar desde hace mucho rato aquí ya, Fefita. Todavía si dijéramos, él viene y ya no tiene que volverse a ir más. Pero no. Ahora llega, se baña, come y otra vez para el cerro. A cuidar a la monjita en casa de la viuda y pasarse la noche allí. Pero recuerda que él no va para cuidar a la monjita. Él va para acompañar a doña nenita y a Catalina, que les da miedo quedarse solas con ella. Recuerda que su alflorita le da unas pesadillas por la noche y da unos gritos que da miedo. Ella está muy mal de los nervios, mi madre. Bueno, ¿y por qué no se va a curar un convento? O mira, un hospital de monjas, porque la verdad es que... Ah, mira, llegó chiquita. Muchacho, pero ¿por qué tú tienes esa cara tan seriota? ¿Le pasó algo al timbiriche de fritura? No, Josefa. Al timbiriche no le ha pasado nada, gracias a Dios. Ay, Blanquita, mija, ¿cómo tú andas? Ahí, Josefa. ¿Cómo onda eso, Sofita? Estoy mejor, gracias. Ay, es que tu hijo apareció por esa puerta con una cara, que yo creía que había pasado algo. No, sí, pasó. Por el camino para acá tuve que regañarlo porque... por una de sus pesadeces. ¿Es verdad eso, chispita? Oye, mija, tú estás muy grande para estar mortificando a tu mamá, ¿eh? Lo que pasa es que él es hijo único y eso no falla. Los hijos únicos son malcriados. Sí, pero... Sí, pero... Ay, Blanquita, pero siéntate. Sí, gracias, Josefa. Ahora más que nunca él tiene que comprender que tiene que portarse bien y no darle dolores de cabeza a su mamá, ¿eh? Bueno, y bien que sí, que ya bastante tiene ella la pobre. No, pero él se va a portar mejor y va a ser todavía más formalito de lo que es. ¿Verdad, chispita? Así tiene que ser porque ahora él es el hombre de la casa. Tiene que dejar a un lado todas esas pesadeces y comportarse como es debido. Bueno, mi madre, deja, chispita, que él en el fondo es muy bueno. Traviezo y comilón, pero de muy buenos sentimientos, pobrecito. Y buen estudiante también, que eso hay que reconocérselo. ¿Verdad que sí? Ojalá que pueda terminar la escuela superior y no le pase lo que a mi hermano, el pobre. Y a propósito de tu hermano, ¿qué te parece, Blanquita? Mira la hora que es y Chiripazo no ha llegado a esta casa. Ahora piensa que él no llega para quedarse aquí hasta mañana. No, 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 no. Ahora llega al bañarse, comer, y otra vez para casa de la viuda de Galarraga, por culpa de la monjita esa, que yo no sé cuándo piensa ponerse bien de los nervios. De una vez y por todas, chica. Esto no puede seguir así. ¿Qué va? En cuanto entre por esa puerta se lo voy a decir. Él tiene que darle calor a esta casa, que es la suya. No puede seguir campeando por su respeto como si fuera un hombre hecho y derecho. Pero es que no se está divirtiendo, mi madre, y le está paseando. Tú lo sabes. Él está trabajando para mantenerse a él y mantenernos a nosotras. Y lo de la monjita es un favor que le está haciendo a la viuda. Que muy bien que se ha portado con nosotros, la pobre. Es verdad. Pero también es cierto que le saque el kilo a mi hijo. Fíjate, si le tengo que devolver la virgencita de la caridad del cobre, se la devuelvo envuelta en papel de tienda y todo. Y ella que me perdone. Pero doña nenita no puede tener a mi hijo mañana, tarde, noche y madrugada, por una virgen que me haya regalado, chica. ¿Tú no crees, Blanquita? Yo... Josefa, yo venía... Es decir, a quien yo quería hacerle una consulta era a Fefita. ¿A mí? Sí. ¿Tú te acuerdas las dos yardas de multifilamento que tú te compraste para tu habilitación de novia y que yo te celebré tanto, el rosado? Ah, sí. Sí, recuerdo que me dijiste que el rosado era tu color preferido. Yo estaba presente y te aconsejé que nunca te vistieras de verde. Eso no te queda bien, Blanquita. ¿Recuerda aquello de que pareces un bistec con perejil? Sí, Josefa, gracias. Chica, a ti no estaría molestia ir un momentico al cuarto a traerme la tela para verla otra vez. No, ¿qué va a ser una molestia? Es por una bobería, ¿sabes? Una discusión que tuvimos Calista y yo esta mañana porque Maricuza, la del 112, me dio un ropón a lavar. Entonces dice Calista que no sabe nada de tela, que es multifilamento. Y yo le dije que no, que el multifilamento es distinto. Enseguida te lo traigo. Camina despacio, Fefita, no te agites. No, mi madre. Te lo digo porque tú eres muy cabezona y se te puede olvidar. Recuerda que el médico dijo que no podías hacer esfuerzos físicos. Pero también dijo que tenía que caminar unas cuadritas. Y si por ti fuera, no iba ni de aquí a la esquina. Ay, hija, qué malagradecida eres. Yo lo hago por tu bien. Ay, mi madre, no te pongas bravita, ¿eh? Acaba, acaba de ir a buscarle multifilamento a Blanquita. Hazme el favor. Ay, hija, con los hijos uno nunca queda bien. José, lo de la tela es un pretexto para poder hablar con usted y que Fefita no estuviera delante. Se trata... Yo tengo una cosa muy desagradable que decirle. Yo tengo una cosa muy desagradable que decirle. Yo tengo una cosa muy desagradable que decirle. No perdgas a la olor... No perdgas a la olor... Yo tengo una cosa muy desagradable que decirle. Yo tengo una cosa muy desagradable que decirle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!